La guantera mami chula se picó Hasta que amanezca me voy de parizón Cuando se pone en el party se mueve flow tiburón Moviendo el burrón y prendiendo un blon Moviendo el burrón y prendiendo un blon Ella busca un tiburón que le haga blon blon A eso que yo tengo mi cañón Par de creepy en la guantera y esta mierda se picó Co-co-co-co-co-co-co-de